¡Hola mis niñas! Bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy os traigo otro look de Navidad. Así que vamos a empezar con el paso a paso. Como siempre voy a comenzar aplicando una prebase, esta es Softocret de MAC. Lo voy a aplicar con la brocha Pro 15 de Burlesque y lo que va a hacer esta prebase es neutralizar el color de mi párpado y también hacer que las sombras se adhieran y se deslizen mucho mejor. Una vez tengo todo mi párpado neutralizado, lo voy a matizar e iluminar con la sombra Ivory de Bobbi Brown. Y con la brocha Pro 115 de Burlesque la voy a comenzar a aplicar desde el arco de la ceja hasta el plieguecito para que luego las sombras las podamos difuminar mucho mejor. Voy a continuar aplicando esta sombra de Kiko, es una Cream Crush en el tono 05. Lo voy a aplicar por el párpado móvil con la brocha 213 de Kiko. Tiene un acabado espectacular, como si fuera un pigmento mojado precioso. Lo voy a aplicar hasta que se vea muy poquito por encima del párpado móvil cuando abrimos el ojito. Con la brocha Pro 160 de Burlesque voy a eliminar posible corte con esta sombra. Simplemente de lado a lado para que se difumine muy bien. Ahora con la sombra taupe voy a dar un poquito de intensidad en la cuenca. Lo voy a hacer con una brocha muy precisa que es la Pro 54 de Burlesque. Y únicamente con el ojo abierto lo que voy a hacer es marcar ahí, aquí donde abre el ojo. Dar un poquito de profundidad. Y como veis es una cuenca abierta, no la cierro en la esquina del ojito. Vuelvo a coger la Pro 160 para terminar de pulir el difuminado. Y ahora vamos con el eyeliner. Voy a utilizar el Push Up Liner de Benefit en un tono moradito. Como siempre voy a comenzar despacito haciendo la guía con el ojo abierto de donde quiero que vaya mi eyeliner. Así una vez cierro ya sé por donde quiero que vaya mi eyeliner. Así que lo uno con la línea de las pestañas bien 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 pegadito a la raíz de pestañas. Voy llegando hasta el inicio. Y el inicio siempre lo voy a hacer un poquito más fino. Incluso podemos abrir el ojito para que casi casi se maquille la parte interna y nos quede, veis, muy finito. Ahora que ya tenemos el eyeliner, pues ahora decidimos si lo queremos más gordito o no. Yo lo voy a ensanchar un poquito más y también a alargar. Por lo tanto voy a ir perfeccionando y engrosando mi eyeliner. Ahora voy a utilizar el Foss Lashes Maximizer de MAC. Y lo que voy a hacer es únicamente utilizarlo en la parte externa para dar mucha cantidad de pestañas alargando el ojito. Ahora voy a aplicar la Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown. Voy a enmarcar un poquito más la mirada marcando la línea de agua con el lápiz Vía Beneto de Nars. Y un poquito también en la línea de agua superior. Ya sabéis que por si se queda algo acumulado en la línea de pestañas voy a pasar un poquito un pincelito así en punta de boli. Esta es la Pro 116 de Burlesque. Y voy a fijarlo un poquito con la sombra taupe de Bobbi Brown. Y aplico máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Vamos a terminar la mirada con la ceja. Voy a peinarla siempre primero en su dirección. Y ahora con el lápiz Grey de Bobbi Brown la voy a ir rellenando. Vuelvo a peinar para que se difumine bien el producto. Y corrijo donde lo necesite. Como siempre voy a terminar las cejas con mi producto favorito. El Gimme Brow de Benefit. Vamos allá con la piel. He utilizado la base HD de Make Up For Ever en el tono 120. Y para corregir la oscuridad de la ojera el corrector Healthy Mix de Bourgeois en el tono 52. Voy a broncear un poquito las mejillas con estos polvos de Kiko que son los Flawless Fusion en el tono 04. Lo voy a hacer con la brocha 168 de MAC. Un poquito en las mejillas. Sobre todo en la parte externa. Para dar un poquito de dimensión al rostro. Vamos con las mejillas. Voy a utilizar el colorete PH King de MAC. Y lo aplico en las mejillas y hacia atrás. Y sigo con la brocha 168 de MAC. Ahora una de mis partes favoritas, iluminar el rostro. Voy a utilizar el Mary Lou Manizer de The Balm. Y lo voy a aplicar con la brocha 161 de Burlesque. Y en este caso voy a estrenar este labial destilado del con vosotras. Es un Pure Color Envy en el tono 430. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha sido, deditos arriba. Suscríbete a mi canal aquí donde dice suscribirse. Sígueme por todas mis redes sociales donde somos una pequeña gran familia de luciérneras. Y acuérdate que siempre acompaño todos los vídeos de un post en el blog aquí en luciapuebla.com donde os dejo todas las fotos de los productos y brochas utilizadas en el vídeo. Como siempre chicas, muchísimas gracias por estar ahí y os mando millones de besos.